a ver rosita ya con todos los higos que aquí están miren ahora está amasando para hacer una tortilla de maíz con queso chile verde qué rico ahora está haciendo tortilla bueno amasando para hacer tortilla de maíz maseca dice que se la trajeron del otro lado más buena la harina de llano infinita cuando cumpleaños rosita 30 de agosto ya casi y el 6 80 y ahora quiere poner 10 más hasta que alguno de los dos iremos juntos juntos por hasta que el cien otra cosa lo decida está sellado por el destino qué rápido amasó un ratito la merce está encargada de los frijoles no son como a las nueve casi ya dice dice la señora aquí surma berenice a que señora un estuche de monerías que padre ya se mantojó hacer una dice sol vázquez ya la va a ser adentro ya no recita pásenle para adentro pásenle para adentro pásenle para afuera viene toña y su sobrino saludo fabián y para doña rosa de zapopan jalisco gracias ya tiene listo el comal y el agua aquí miren ya me dio hambre ahora sí rosa puse el este para el cajú puse el este para el cajú un rico puse el este para el cajú puse un poquito para acá porque con el aquí tiene los chiles verdes ya no más que como no sabía me dieron previsión solo salió un previsión mantequilla mantequilla del otro lado también mantequilla del otro lado también el otro liacho le mandan las pochorras y si toma o sea la saldillona no la pueden como sebraba con la saldilla azotita la mandó el niño no manel no el trago chato que entra si estas son pitaya mira para allá de donde pitaya? de hermosillo o de aquí? de hermosillo chingate una niña rolo mira mira yo lo primero que hago mi hijo tengo la maña miren que bonita mira las lavo mi hijo luego las de la mañana tengo agarra una agarra ya nos están grabando si estamos en vivo no no quieren salir porque es que más que están bien mira buenas 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 que onda que onda como tal aquí están en vivo y a color de san pedro yo amo san pedro de la cueva buenos días para todos buenos días saludos este es mi sobrino es el más chiquito que tengo mira que chaparrito es el más chico yo lo que había logrado el jodido de esta ahora no no si esta congelada o sea no me gusta no me gusta no esta congelada es que ya ves que yo soy mi hijita híjole mira a ver come aquí dame la a mi me hace daño lo helado hasta que te me tire uno pero mira la mamá si se come mira daño mi hijo jala la pa y a tu lado esta casa así por allí no me hay en el lado que es nada que es nada que es nada la he hecho a perder el chato la cesta no me gusta el congelada ni a mi no me gusta porque aquí está el sato si no no cuido de la que me duele la 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 y De durazno maduro, del corazón cobrado. ¿Tiene usted el ajo, David? Sí. No tenemos quien los huela, no. Agárrala, agárrala. Tengo que te lavar las manos. Eso no tenemos quien los huela, no. Cometelas ahora para que te vean. Rosita. Ay, qué rico. Qué rico, mambo. Pollo y nuggets. ¿Quién me lo mandó? ¿El chato? No, la reyñita. Ay, la va hacia mí, mira. Ponla allá, miguito, por favor. Qué rica la pitaya. Mira más con el hielo. Ay, no, no, no. La de su bolsa, toma las congeladoras. Ay, es que si no la pone ahí, la chata. Se aceda. Se aceda. Sí, está muy buena. Ya comí, ya comí, Higo. ¿Qué vas a hacer con el ajito, Rosa? Voy a hacer un poquito de chile verde con ajo D2. Mira, este le va a estar muerto. Levantate muerto. Saludos desde Chicago y Illinois, dice Gabino Mendoza. Good morning Juanita Ruiz Que ricas pitayas se me antoja una Ruth Bixama Cuando quieran, ahí ella vende ¿Sabes? ¿Dile? ¿La esa hermana? ¿La Carmen? Sí Dice que tiene lleno Que si quieren a alguien que viera a comprar Dile, ahí aquí Ah, pues le voy a tirar La panchita de... De... Luego pone aquí la... Ah, bueno Están los huevos, ¿me? Y yo comí una cartel Y esas son verduras ahí Ahí cuando él habla de... Me da... Me da... Saludos desde Torreón, Coahuila Acá lloviendo, qué rico Está lloviendo Ay, es malayona ¿Quién no quiere? Dios no nos quiere Brenda RM Las señoras parientes de usted, Sobyansi, es mi prima Héctor Garza, Good morning, Port Ville, California ¿Quién va a la merce, ella? ¿Quién va a la merce? O sea, los cocí a las 5 de la mañana Y ella la dejé que los cuidara No te levantes tan temprano Qué felicidad de familia, bendiciones Dicen Qué rico desayuno de pitayas Ahí está, miren Te lavate la mano Sí, mira, si yo las traigo Las traigo esas tiras de... Me tuve que lavar la cara Y la de esta... Chiles verdes, mira Qué rico, sí, muy buenos los chiles verdes tatemados Aquí está la masita Aquí está el comal Aquí está el agua para el café ¿Ya está sirviendo el agua? ¿La pago? Es que la dejo así bajita para que no se... No No es frío ¿De qué quiere? Mira, hay polviz Hay vodka Y hay de este de... ¿Cuál quieres? Del que sea, el vodka Un cafecito para acompañar ahorita la tortilla Hasta quesito le trajeron de hermosillo, miren Me quiere mucho a mi hermanito, nos quiere mucho a mi carne Ah, su hermano se lo mandó Mi hermanito es a Coyote Y el Manuelito ¿No te has mandado el chato? ¿No mandó? El puro mandado te mandó Ah, el queso sí es de... Se lo compró Manuelito Manuelito lo trajo Esto es el queso Mira a ver cómo se le sale mucho suero ¿No? Sí Llegó a revolver y trajo el niño ¿Ves? No tienes un colado para que lo dejes mejor Sí Saludos desde Álamo, Texas Mari Castillo Mira mi hijo El queso que trajo Manuelito Margaró la mitad, la abuelita Que te da salud de chihuahua no le gusta mucho el queso que bonita mañana quien iba a decir que iba a estar aquí con ustedes yo no más iba a los hijos ya se fue el jueves mi tío no se va no, no quiere que raro que extraño la Rita vino ayer la Rita vino ayer y dijo lo que me está a mí que pasó no puedo ser a él se lo buscaron de su casa o de allí le estaban dando el dinero las estampillas que linda familia hay en San Pedro de la Cueva me gusta como es Fabián tan sencillo una nomás no le he hecho nada azúcar así nomás pura agua desde Buenos Aires a ver que dice aquí de Buenos Aires muchas gracias Josefa Vega mira aquí está el cafecito un rico muchas gracias ahí va el los chiles de Estonia aquí está aquí se echan aquí se revuelven hay chile verde con ajo y queso fresco regional estas son las comidas que comemos los rancheros que rico así nos impusieron los jejes se me está haciendo agua la boca ya buenos días Fabián desde Costa Rica don Fabián que dice se me movió el mensaje que son pitayas las pitayas es una fruta me encanta las señoras muy trabajadoras aviéntese una canción me encanta escucharla Ruth Bishama nos están viendo 850 personas Rosa 850 personas están viendo este video ahorita quiere que canten saludos del paso Texas Amanda molesto Amanda molesto se nota la energía que traen las señoras saludos desde Sonoyta Sonoyta ay tiene la placosa mire más fácil es como batallo para hacer antes de soñar con la rosa saludos a todos dice el pancho pancho del troque es cierto fue cuando me estaba marcando que andaban hermosillo yo no le contesté yo quería mucho a su hermano a la casa a la hermana de la crucita pero si tu marcan se venía era como mi hermano quedase aquí a dormir mijito si me mandó un mensaje que andaban cortando hijos yo estaba hermosillo y que quien le hizo desayuno al pancho se comió tres tortillas de maíz nomás tres nomás pregados pancho y un cafecito nomás tres tortillas y se me hizo raro la crucita de comer hasta cuatro ya se fue pancho si ya fue muy caliente el café saludos de la ciudad de mexico buenos días que delicios saludos a todos gracias buenos días vicky gonzález yo quiero dicen vamos a tocar las tortillas muy buenas para hacer comida bien rico el sazón saludos saludos a los hermanos de a ti fabián desde utamaulipas maría laura garcía gracias saludos desde tabasco juani perez que canten se rosa la que sea la página más están pidiendo otra vez es inútil es inútil que vuelva lo que fue ella es inútil que pueda comenzar otra vez hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera yo amar la vida no se te pega te pega te pega y mi ti que bucio lo que puede no se me tiene no se me tiene la tortilla si si tiene tiene un tenedor Y ese de queso lo hacen bolita O como se lo come la tortilla Con el queso Ah, estamos loquitos Que rico Miren la tortilla Tiene hambre de Toña Esta es muy chiquiona Sabe que le gusta mucho la carne asa El espejador está abierto Dicen, pero no está conectado ¿Qué no es ese? Es que me manda a mandar a la niña Y él lo dice Mis cachorras A lo mejor me manda Tiene mucha suerte La sexualidad Ese es el que sirve Hay que sembrar Ya va a salir la tortilla La primera tortilla Sí, tú te la comes la primera Agarra la tortilla Que le eche queso y Tú vas a ser el anfitrión 100 lavaditas Ahí está el cabón, mijo, afuera Él es hijo de Manuel de Toña Manuel se llama, no? Sí, Manuel Soy Pirigüita Pirigüita La juzca le dice Ah, el bazooka Sí, el bazooka Sí, el tío es mío El primo, tu primo, tu ¿Eso? ¿Segundo? Segundo No, el pelo de tu tío Cuando el primo hermano Yo le digo Por ejemplo, el nene es mi tío Porque el primo hermano de mamá Es como Ya te levantaste Corazón de melón Qué milagro Va a caer un aguatero Ay, Rosa Es que tengo piernita ¿Te comiste, Tobias? No, come tú primero Ya me comí una pitaya Y luego no sigo Y ya no traigo Qué ganas de estar ahí Con esas lindas personas Cuando gusten Vengan Me encantan Me encantan Esta casita humildemente Pero lo recibimos con el corazón Vengan cuando quieran Si pueden venir Ahorita Manuel, hijo de Toña Se va a comer esta tortilla La primera nunca se me hincha No me voy a Ya no me voy a poder casarla Échala ya Échala Esa no, Toña Toña Para ir ahí De este chable Mira El extendido De este chable Para que te quede mejor Para que te quede Magaly Callega Saludos, Fabi Me gustan mucho estos videos Hermosas señoras Saludos a Florida Fabi, please Saludos hasta Florida Hasta Florida Miren Esa mamá Consintiendo a su hijo Ni modo que no se lo preparen Y no es el 21ico La otra es una niña ¿Quién es mayor? ¿Tú o la Mónica? La Mónica Ah, es más chico entonces ¿Y se ve más chiquita que tú? No, no Es chiquita Pero muy chiquita Es chiquita Pero picosa La niña No vemos tres Ah, no No, queso y silver ¿Está bien? Sí, con mantequilla ¿Y eso? Sal, hijo Échale Mantequilla ¿Ya le sé? Listo Con eso y luego A comerse No, a comérsela Mira A ver Lo vamos a probar Vamos a ver ¿Qué tal están estas? Son pies de las dos Va llegando Hermosillo Y así lo reciben Miren Sumami ¿Qué tal? Muy bien, Manuel Un poquito Calientita No, está muy sabrosa Dale a él No, no Ahorita que salga esa Fabián, ¿tú sigues? ¿Tú sigues? Sí, pues Otra Dice Alejandro Que canten otra Cuidado con tu mamá Y con tu tía Rosa ¿Ya cantaron ahorita? Sí, pero Le digo Que cuando estaba En los perros Estaba el niño En David Y le dijo Mána Dice el señor Dice que está allá Que si le canta una canción Y que está Manos no ven Y le dice Está señor Pero quería que Arremelar a una artista Que era Marcello Viva Es una viejita Que tiene un modano La señora Ya falleció La señora Tenía un botón De la naturaleza Pero aquí Rosillo Lewis Me saludas Ni me saludas Me encantan tus videos Sueño conocer por allá Saludos desde Utah Saludos Rosillo Lewis La receta Porfa La receta Para las tortillas ¿Tiene? No No me voy a Le dice La más se llama Está picocito Chile verde O está bien Ay, qué rico Sí, me gusta Y hay un chingo De chile verde ¿Te gusta picocito ya? Pues más o menos Termino medio Termino medio Casi Yo no Ahorita vamos a probar Ella si no te come El picante No Pues yo no Casi no como Chile verde Tengo molido Y de lo que quieras Qué rico A comer Saludos Desde Rino, Nevada Otra vez La cuarta milpa Dicen Cuatro milpas Tan solo Antes El ranchito Que era mío Ay, ay, ay Mira ¿Qué te digo? Que la primera No es Misha Y la segunda Se mira Mira como dice Hinchado Mira Ya me puedo casar Manuelito Mira Ya soy Misha Esa la barca ¿Tienes un nombre Manuel? Para que la 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 Como tu papá A ver Aquí me va a Preparar Toña mi tortilla Vamos a ver A esa Si se hinchó Si se pudo abrir Esta si se abrió Ya no podemos Cazar Buenos días Provechos Antojan Saludos Bendiciones Guille Gutiérrez Ay la porra Está bien picoso Ah no Ah me está asustando Este Bien bravo Échale 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 No que le eche Que le eche Porque se me antojó Así con Le dicen que tanto Así como se la preparó A él Se me hace agua La boca Que delicia Dice Ruth Bishama Que canten Las dos gotas De agua Cantemos las dos gotas De agua Voy a hacer Contigo Están calientes ¿Cuál? A ver Pueden Eso nada más Permítelo Sí Gracias Gracias Siempre Y no te puedo Esa es así ¿No? Sí Y no te puedo Esa es muy buena Para cantar Ah también No Yo estoy Más que muy Vergonzoso Todas las noches Te caigo siempre Conmigo Y no te puedo Olvidar Voy a hacer Conmigo Mi vida Se está Acabando Mi vida Se está Acabando Está bien buena La tortilla Cuando me ha salido El chile Todavía No llego Se la voy a Dar Ahí ¿Dónde está el café El café Mía No lo hago ¿Dónde está el café El café No lo hago Es muy penosa La novia De la esposa De la hermana Que le doy ¿Ya te vas El café Ya me hice Yo No lo estoy Tomando Está bien Rico La tortilla Esa que dice Tú y las nubes Me traen Un loco Esa no va a sal ¿Cómo empieza ¿Cómo empiezas Me la sabes Tú, niño? ¿Qué voy a hacer Contigo? ¿Qué voy a hacer Contigo? ¿Qué hace? Ah, no Esa es otra Mira Tú y las nubes Que es loco Mira qué bonita Fregado Me van a matar Yo para arriba Me ha volteado Muy poco Tú para abajo No sabes mirar Yo no nací Yo no nací Para pobre Yo no nací Para pobre Me gusta Todo lo bueno Estoy clavado Contigo Habiendo Tantas placeres Me gusta Seguir Tus pasos Habiendo Tantas mujeres La razón A la niña Frente a obres Tú y las nubes Me lleven Loco Tú y las nubes Me van a matar Yo para arriba Volteo Muy poco Tú para abajo No sabes mirar Están hablando ¿Qué hablaban con el opción? ¿Qué hablaban con el opción? Bien Voy a hacer una tortilla de maíz Están mis amigos aquí conmigo Unos que llevan del motillo Trimos ¿Qué me van a traer? ¿Qué me van a traer corazón? ¿Dónde vas a Manuel? Ay qué bueno Llévasela A la reina A la niña también le gusta con chile Sí Qué bueno Gracias Ah qué bueno Porque tengo gente Ahí voy corazón Sí Ahí está Caminando No No Las nubes Las nubes Las nubes Dime Dime que si no quiere Café Las nubes No No ¿Qué es la? Agua Quiere ¿Qué? Toda quiere Ahí está La toda favorita Ya trajo La había metido un rato En el frice Ahí está Están suyando La habían puesto en el frice Para que vean A ver Tiene campo arriba Me dijo que Agua ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? Esta es la agua Que trajo Sí ¿No quieres agua? No, no, no Estoy tomando café aquí Gracias Pero la quiero meter Para que esté Ahí está Viene que rico Ahí arriba No, no cabe Es que le trajo La reina Esa La trajo La reina Y no le No le cabe No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ponla ahí Porque Es que metió agua La reina Pues metió Allá, allá Acá Yo, vos Mucha Botellita Botellita De Jerez Todo lo que diga Será al revés Botellita De este Pache Mira, mi hijo Qué bonita Otra Otra Hinchada Ay, mamacita Ay, mamacita Cante 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 Rosa No, no Si no Tenías El tope Me gusta Decir Verdades Soy Tierra Que no Se aliza Por más Que talles Y talles Soy Terco Como Una Mula De adónde Vas Que yo Te hallé No Soy Monedita De oro Pa' Caer Del Bien A Todos Así Y así Y así Soy Si no Me Quieres Ni Modo Nací No Teño Hasta El tope Me Gusta Decir Verdades Soy Tierra Que no Se aliza Por más Que Talles Y Talles Soy Terto Como Una Mula Y Adónde Vas Que No Te Ayer Viste Sin querer Querían No Viste Muy Rico No 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 Una Poquita Una Mico Ahorita Déjalo A esa Y la Otra Me De A mí Porque Yo Te voy A llevar Al Niño De Manuel Huevito Ricolito No 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 Verás Qué rico Bueno Frijoles Sí Frijoles Frijoles Con Tortillas Y No Me Gusta Mucho Los Frijoles A mí Si Me Pones Un plato De Carne O Costillas No Hombre Yo Tengo Un plato De Frijoles Mengrado A mí Me Enfasina ¿Te Echó Queso Rosario Sí Tiene Queso Ese Queso Que Hace Miren Que Rico Algo Así De Poquitos Caliente Porque Se Está Hirviendo Lo Sí Se Hacen Agua De Apoquitos Luego Lo Tengo Con Pela Y Yo Apoquitos Un Rico Vamos Vamos a ver Que Dice La Gente Cantan Hermoso Canten El Columpio Que Gusto Se Hincharon Mira Así Así Me Lo Voy A Comer Con 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 Tengo Por Ahorita Que Están Los Frijoles Miren Que Rico Te Quito La Cascarita Que Está Muy Caliente Ya Se Pegó ¿No? Está Muy Tantito ¿Está Bien? Sí El Vapor Lo Mismo Lo Sello Miren Que Rico Vamos A Esperar Los Frijolitos Vamos A ver Columpio Tonce Rosa Pues Yo No Hice Inspirado En Que Es Que Le Gustaba Mucho A Mi Ex César Ah Sí Mejor No Cante Otra Bonita Pues Hice Mil Cadenas Otra Vez Sale Muy Bonito Te Quiero Porque Te Quiero Mi Amor Me Nace Del No Existe En El Mundo Entero Se Está Quemando Hay Algo Así Pasa En Vivo Todo A ver Le Corté La Inspiración Yo Y Luego Siga Siga Ahí Las Olas Del Mar Inmense Se Abrazan Y Se Acarician Y Yo Con Un Solo Beso De Tu Boquita Ay A Mi Cero Más Fuerte Que Mi Cadena Tiene Que Estar Cocida Pareja Para Que Se Inicia De Un Pedacito Que 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 Canta Que Canten Los Laureles Cuenten Los Laureles Hay Hay Que Que Flores Tan Encendida La Perdición De Los Hombres Son Las Maditas Mujeres Que Hoy No La Perdición De Los Hombres Son La Bendita Mujer Ah Pero Es Lo último No Si Norteño No Es Esa No La Laureles Ay Que Laureles Tan Verde Que Rosas Tan Encendida Si Pienzas Abandonarme Mejor Quitarme La Vida Alza Los Ojos A Verde Y No Estás Comprometida Eres Eres Mata De Algodón Que Solo En Mayo Se Ve Y Tien La Serte O Lemite Pero La Verda No Sé Si Tien Tien Te Lo Evite Me Cor Me Separa Él Ay Les Va La Despedida Chinita Por Tus Querés La Permisión De Los Hombres Dos Las Benditas Mujeres Aquí Se Acaban Cantando Los Esos De Don La Breles Bravo 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 Que Bonito Bravo Bravo Que Rico Están Los Frijoles Eh Que Rico Están Los Frijoles Bien Bueno Los Viernes ¿A La Moto Otra Ves Sí Andamos En el Pero Y La Rosa Y Nos Encontramos Y Dijo Que Si Quién Podía Dar Les Desayuno y yo les cobré a 80 cada uno y me dio un 300 y le dije a la rosa y que le hizo desayuno machaca con papas machaca con papas y el chile verde y los fricoles le fascinaron muy sabroso señora muy sabroso pues trabajé un año de cocinera ahí está Armando si me habló por teléfono yo creo que me traía ropa no, ya le vendí se sabe en qué sacrificio lo están pidiendo qué sacrificio la canta a la chelo la mamá le gustaba qué sacrificio olvidarte si te quiero como te quiero un amor que es el dinero a lo que no va porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Diosito santo tú bien sabes que la quiero como te quiere a un amor que es el primero a lo que vuelvo porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver a mamá le gustan muy bonito a mamá le gustan a mi madre dos seres que se aman dos seres que se aman y que se han querido y que se han querido no tienen olvido que por el día nadie para siempre para siempre adiós cuando nos vemos juntitos todos gracias que linda dicen ramas secas que cuelgan el árbol es una así es canta mejor que la famosa de los palenques y la televisión andale miren que cantan mejor que las famosas de los palenques la canción del preso no la sé si la sé pero es con la que la primer canción que canté no aficionado gané yo con esa ¿cuál es? la canción del preso ¿cuál? es de cerámica la cantaba la misma serrán pero ¿cuál es la canción del preso? la canción del preso la canta la Irma Serrán cántala pues yo era fan de Irma Serrán me encantaba cuando cantase yo tenía 14 años cuando la cante la primera ¿quién era? ya casi me agobre la mena es la de la reina sí, ya voy cosita nada mire ay, qué rica es la legítima y que no la metas al refri dice para que no se ponga dura mira, me la mandó es miel virge para como yo sufro de aquí ajá se me quita todo es pobrecito no se quiso quedar no, dice que va a abrir otro día ¿quién era? yo lo invito a comer a Armando él me regaló lo que era me regaló muchos de estos me regaló ¿sabes otro pedido? no, 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 no otro pedido te voy a hacer otra mira, mijo pruébalo picolito que te gusta mucho ¿sabes qué bueno está, Manuel? ya hay graneado cuando quiera graneado ahí también que canten celosa, dice no sé por qué dices que has visto está bonita esa que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces yo no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir y he delojarme como tú has querido di vuelta la cara y me puse a reír si yo no creas que por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando al fin porque no lo he perdido antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero sí me acuerdo de aquellos momentos que no lo he perdido que no lo he perdido pero no lo creas que si no canto nunca te he querido para que llegan no quiero tu amor ya hay mi chato ¿eh? esta con mi hermano quiero tu amor ¿quieres otra, Manuel? dice mi tía de México con pura mantequilla y poquito queso no, no, yo ya me he comido ¿y esa? ¿qué le haces a Chave? el nuevo ahora ya no quiero comer mira que era número uno si quieres ya ponme a chelatoma ¿no? ¿no más te comiste una? sí es que en la casa me comí un burrito de tortilla de harina con acaca con razón la razón me la compro ahí y no la quiso la costura de la mesa le voy a dar puro queso yo también voy a hacer una con puro queso además no le voy a hacer una canción me gusta la música esta le voy a dar a la mesa ay me encanta esa canción y luego con esas voces híjoles muchas gracias yo las bendiga yo canto la canción de Valdez que bonita canción celosa la canta como a Chayito Valdez me encantó ándale Rosita mira están echando flores ándale Rosita canta la canción de Valdez otra vez están pidiendo la cruz de olvido aquí la cruz de olvido la voy a ahogar por todo el chile la gente me arde Guadalupe Quijada las Gilguerillas el Novillo Despuntado Salud Rosatoña y Merce y Chato es la Lupita de Lugo la Lupita de Lugo mi ex sobrina hija de Pancho que bonita voz de las dos saludos y bendiciones desde Houston Texas Houston Texas desde Chile también nos están viendo no se me hizo un chiloso a mí no 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 ya no me gustaron los frijoles la Merce la Merce no la quiso no come pero si comía mucho chiquitín y me decían bien ay no enchila me hacían el refugiador está abierto dicen no ese no está conectado que rico comer así comemos con mi mamá torteaba salud desde California amor de los dos dice Cintia Velarde el número uno no Rosita cántela pues no la he cantado viví déjame concentrar ya la saco vivir en el mundo con una ilusión en loca esperanza sufre el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname perdóname si te he ofendido perdóname perdóname en compasión perdóname tu vida es mi vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname 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 Gil Gutiérrez voy a ir a poner el dinero para el señor Manuel para su cirugía yo le envío confirmación abrazos bendiciones gracias Gil Gutiérrez salud desde Nogales Nelly Rodríguez salud de Reynoso Tamaulipas Silvia Rodríguez que precioso cantan hermosas mujeres Angie Molina que voces más lindas salud desde Chile miren hasta Chile andan Chile que rico está el café salud a todos Rosario Félix cuando quieran estoy solita poniendo muy bien estoy en el se la lleva aquí tampoco no yo voy a hacer también que diga de gordita queremos hacer también también mañana lo puedes hacer porque se va a ir el lunes Manuel a qué hora temprano la voy a hacer de marzo diarina no yo no quiero de harina de gordita de papeta sí pero si tú quieres hacer diarina yo tengo diarina fiesta de marzo y mañana es domingo yo quería hacer mañana porque se va a ir mal para que se la llevara a las 5 pero no rosa pero es que las bolitas luego se hacen quiero que se hagan atrás rosa alvarado yo le siga bendiciendo esa hermosa voz saludos de downy california tala morales saludos y muchas bendiciones para ti las señoras hermosas que cantan muy bonito tala morales ya le mandé una pero le mandé sin con puro peso no quiso chile la reina nomás le comía dos san juana dio se está equivocada aquí te estoy saludando lo que pasa que pasan muy rápido los mensajes luz reyes que bonito cantan saludos y abrazos desde bogotá colombia rima lópez besos y copas de chayito valdez que bonito cantan hermosos saludos desde california que hermosa suyita ley canta preciosa las dos como la ven saludos desde campeche hermosa canción amor de los dos tu vida es mi amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname 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 de compasión tu vida es mi vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname muy bien muy bien muchas gracias vamos a despedir la transmisión muchas gracias rosita muy rico desayuno los frijoles la tortilla gracias 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 a todos a todo el amable público que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos los queremos mucho aunque no los conozcamos muy bien despido la transmisión gracias saludos a todos gracias Toña gracias Rosa por esta bonita mañana y este rico desayuno gracias saludos a todos bonito día adiós saludos a todos